El ataque de tigre más aterrador de la historia Prepárese para vivir el espeluznante terror del ataque de tigre más aterrador de la historia en un viaje a las remotas comunidades del lejano oriente ruso. En medio de la sobrecogedora belleza de la península de Kamchatka, un feroz tigre siberiano campaba a sus anchas depredando a aldeanos desprevenidos y dejando un rastro de muerte a su paso. De naturaleza escurridiza y enorme tamaño, este depredador pesaba hasta la enorme cantidad de 800 libras y entre sus víctimas habían personas de todas las edades que caían presas de sus implacables ataques. Únase a nosotros para descubrir los espeluznantes detalles de cómo este tigre mortal causó estragos en tres comunidades, matando brutalmente a más de 15 personas en un solo invierno. Desde las escalofriantes condiciones invernales hasta los sigilosos ataques del tigre, esta historia lo mantendrá en vilo. La península de Kamchatka es una enorme península volcánica en el lejano oriente de Rusia, que se extiende a lo largo de más de 770 millas, con una superficie de más de 100.000 millas cuadradas. Es un lugar de una belleza sobrecogedora, pero también una de las regiones más mortíferas del planeta, con inviernos duros y prolongados, condiciones de frío y nieve persistentes y temperaturas mínimas que descienden hasta los 30 grados Celsius negativos. En la década de 1920, los habitantes de Kamchatka se enfrentaron a otra amenaza mortal. Un tigre siberiano de hasta 800 libras de peso merodeaba entre las comunidades de la costa, eliminando a las personas una a una. El número de víctimas mortales empezó a aumentar, y uno a uno, los habitantes de los pueblos fueron cayendo, presa de los ataques del tigre. La primera víctima del tigre fue un joven de la aldea de Uchi, que estaba cortando leña en el bosque cercano a la helada tundra, a unos 2 kilómetros de distancia. El tigre se sintió atraído por el ruido de los árboles al caer, y se movió sigilosamente por el bosque, hasta que pudo ver a los guardabosques. En el momento en que el tigre centró su atención en su presa, la muerte del joven ya estaba predeterminada. El tigre cargó contra él tras un par de golpes de hacha, y el joven vio algo naranja y negro por el rabillo del ojo. Rápidamente se giró y se encontró con un enorme tigre que se abalanzaba sobre él, empujándolo al suelo y dejándolo sin aire en los pulmones. Intentó defenderse, pero el tamaño del animal lo mantuvo inmovilizado contra el hielo. La mordedura se manifestó entonces, y la tráquea del hombre fue aplastada cuando el tigre enroscó sus colmillos alrededor de su cuello. En la nieve, el cuerpo del hombre fue arrastrado al bosque por el tigre, que más tarde cenó con él a su conveniencia. Tres comunidades de la península de Kamchatka sufrieron repetidos ataques de tigre durante los meses siguientes, y aldeanos de todas las edades, tanto jóvenes como ancianos, fueron brutalmente atacados por el tigre. La gente se marchó a trabajar al campo y nunca más se supo de ellos. Más de 15 personas murieron durante el primer invierno, de octubre de 1923 a abril de 1924, y se encontraron más cadáveres al llegar la primavera en los campos de nieve y hielo. Cada uno de ellos mostraba indicios reveladores de un ataque de tigre. Ensangrentados y mutilados, fueron dispersados por las llanuras heladas como basura. No hubo más indicios de asaltos de tigre cuando el suelo se calentó y la gente empezó a respirar aliviada. Los agricultores manejaban sus campos sin miedo, y los niños podían volver a jugar al aire libre. El tigre parecía haberse ido, tal vez había fallecido o descubierto otro territorio. La gente intentó dejar atrás aquel terrible invierno y sintió que podía respirar de nuevo. Pasara lo que pasara, la historia no había terminado. El brutal invierno volvió a la península de Kamchatka a finales de 1924, y de nuevo el tigre atacó. La misteriosa bestia fue valiente esta vez. No solo mató a cualquiera que se atreviera a aventurarse fuera, sino que empezó a irrumpir en las casas de la gente como el mismísimo diablo. El tigre sacaba a la gente de sus camas cuando dormían en mitad de la noche, y con frecuencia se oían gritos en todo el pueblo. Se les permitió utilizar un avión para ayudar en sus esfuerzos aéreos de avistamiento del tigre, pero ni siquiera eso pareció disuadir a la bestia. Los habitantes de Kamchatka volvían a vivir aterrorizados, y nadie sabía cómo detener al monstruoso tigre. Finalmente, tras meses de miedo y desesperación, un grupo de cazadores decidió tomar cartas en el asunto. Se unieron y se lanzaron a la caza del tigre, decididos a proteger a sus familias y comunidades. Era una empresa arriesgada y peligrosa, ya que el tigre era enorme y muy hábil para eludir a los humanos. A pesar de las adversidades, los cazadores consiguieron localizar al tigre y librar una brutal batalla. Fue una lucha a muerte en la que ambas partes sufrieron graves heridas. Pero al final, los cazadores salieron victoriosos, habiendo conseguido matar a la bestia mortal, que llevaba tanto tiempo aterrorizando a sus comunidades. La historia del ataque del tigre siberiano pasaría a la historia como uno de los ataques de animales más terroríficos y mortíferos jamás registrados, pero también serviría para recordar la increíble resistencia y valentía de los seres humanos ante el peligro. Gracias por escuchar esta historia. Si le ha parecido interesante o informativo, suscríbase a nuestro canal y deje un me gusta. Apreciamos su apoyo y esperamos compartir más historias fascinantes con usted en el futuro.